Las redes se han convertido en una de los grandes aliados de los famosos. Allí atesoran millones de fans y gracias a ellos se embolsan miles y miles de euros, o dólares, en su defecto, por simplemente publicar un post haciendo promoción de algún producto o marca. Pero esta herramienta de trabajo también es un arma de doble o filo y está cargada por el demonio. O lo que es peor, por millones de diablos. Si no que se lo digan a Selena Gomez. Que por vez incontable ya abandona las redes sociales temporalmente. Consciente de sus idas y venida, la cantante ha querido dejar un mensaje despedida. A sus más de 143 millones de seguidores en clave de humor, estaba mirándome en el espejo como una idiota, son las primeras palabras de esta hasta pronto de la cantante. Actualizo, voy a tomarme un respiro de las redes sociales. Otra vez, llega a reconocer esa su promiscuidad a abandonar el mundo cibernético, por muy agradecida que esté del altavoz que estás. Redes ponen en nuestra voz, también estoy igualmente agradecida de ser capaz de dar un paso atrás y vivir mi vida en el presente. Pero por mucho humor que quisiese poner en sus palabras, este mensaje estaba cargado también. De cierta crítica hacia el motivo principal que la ha llevado a tomar esta decisión, los G.I. Tarsi. Sus comentarios negativos que acaban minándole la autoestima, recordad solo una cosa. Los comentarios negativos pueden dañar los sentimientos de cualquier persona, sentenciaba. Y es que a pesar de los años y las experiencias, la cantante sigue sin aceptar que ese tipo de comportamiento se produzcan, por lo menos, hacia ella. ¿Qué va a pasar con sus vestidos? Lo que no ha quedado del todo claro para sus seguidores es que va a pasar con una iniciativa. Que la propia Selena Gomez había comenzado a través de Instagram tan solo unos días atrás. La cantante anunció a través de la sección de las historias que regalaría una serie de prendas de su vestidor entre sus seguidores a modo de agradecimiento por todo lo bueno que hacen por ella. Por ahora ningún fan se ha manifestado al respecto se ha anunciado que es uno de los afortunados en llevarse, por ejemplo, un vestido de Prada. Habrán sido los haters los que más han participado en este sorteo sin ánimo de lucro llenando la bandeja de mensajes privados con comentarios desafortunados. Sea como fuere, solo desearle a Selena Gomez un buen periodo de desconexión y que ya la veremos como ocurría antaño con las celebrities, en alguna alfombra roja. Gracias. 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 Gracias.